Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar al primer equipo latinoamericano que ha llegado al Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo ha conseguido. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver de hecho el partido de 9Z contra Evil Genius, el comeback del Averno que ha pegado un 9Z que si no me equivoco ha sido de 1-8-2 hasta lograr acabar con Evil Genius y después con Pain Gaming que ha sido el partido que le ha dado acceso al Major. Pero yo creo que ese es el partido más complicado con diferencia porque recordamos que Evil Genius en ese mirage se reventó al equipo de 9Z. No puedes estar más feliz desde aquí, de corazón. Felicidades a toda la gente de Argentina, Uruguay, Chile, Latinoamérica en general porque esto es un sueño, un equipo latinoamericano por fin ha llegado al Major. Aquí al menos en España decimos latinoamericano a todos los países hispanohablantes porque lo he puesto en Twitter y me dice la gente, no, pero Made in Brasil y demás, pero Made in Brasil, yo le llamo sudamericano. Aquí en España es un país que no habla nuestro idioma, ¿no? Por eso digo equipo latinoamericano, el primero es 9Z y créanme que no me hace... Es que van a ir a Bélgica, chicos, vamos a tener pegatinas de un equipo latinoamericano. Yo, como sabéis, he seguido muchísimo la escena. Al que más conozco de 9Z es Lurken, con diferencia es un titán jugando un rol que no es el suyo porque está sustituyendo a Try, ¿no? El jugador argentino que está en 00Nation, el equipo de Colcera que ha sido eliminado y es que no juega... O sea, él jugaba rifle, Lurken, pero en su puta vida ha jugado a AWP y que juegue a ese... Bueno, me entendéis, ¿no? Pero que juegue a ese nivel con el AWP que le ha costado tantísimo dominar, él mismo lo ha dicho luego en una entrevista me hace muy feliz, chicos y chicas. O sea, es de las personas que más se lo merecen. De hecho, el día de ayer se puso sentimental en Twitter y como digo, súper, súper, súper contento por Lurken, por todos los jugadores de 9Z. Me he tragado los partidos enteritos y además la machada que han hecho porque estamos hablando, chicos y chicas, que iban 0-2. O sea, han estado a un partido de perder constantemente y han ganado, chicos y chicas, 5 partidos seguidos a equipos que son una auténtica barbaridad, ¿no? Como Zero Nation, bueno, Payne, Evil Genius... Hay alguno... Bueno, el Beers ese, ¿no? Que él dice, bueno, pues a ese equipo le van a ganar fácil, ¿no? Pero el resto, créeme que eran muy, muy complicados y es que era un evento súper complicado de clasificar y lo han conseguido. Y van a estar en Bélgica y Frank Caster lo ha hecho, el cabrón. Porque yo pienso que el equipo de 9Z ha tenido muchas ideas y venidas a lo largo de los años. Pero han seguido ahí... Frank Caster ha seguido apostando por Counter-Strike y la recompensa ha llegado el primer equipo latinoamericano. Es que eso no se lo va a quitar nadie. Es un sueño, como ha dicho él en Twitter. Un sueño cumplido. Y han enterrado a Virginius, un equipo... Que ese era el equipo, chicos y chicas, que iba a devolver a NA a... ¿Cómo decirlo? A... Pues al mayor nivel. Y no va ni al Major. De hecho, Stewie ya ha puesto por Twitter que esto le va a hacer bastante más fuerte que la gente que piense que esto le va a enterrar, que no va a ser nada así. Y bueno, de 9Z... Qué bien todos, tío. Qué bien todos. Drogs, sí es cierto que en el último partido está un poquito flojo. Pero... Ha jugado todo muy bien el equipo. De hecho, también Luken en una entrevista que ha hecho en inglés ha dicho... Que el equipo ha empezado de menos a más. Que era la idea que tenían. Con el 0-2 decían, a ver, estamos jugando como el culo. Es el que mejorarlo. Partido a partido, como dice Cholo Simeone. Y es lo que han hecho. Ir partido a partido y mencionaba Luken en el partido contra Zero Nation que era el complicado. No era el más complicado que habían tenido hasta la fecha. Y... Lo han conseguido sacar, tío. Y a partir de ahí, poquito a poquito... De hecho, en el piqueo de mapas contra Pain. Que ha sorprendido bastante, la verdad. Un 2-2 es que 9Z ha jugado hasta la saciedad, ¿no? Que por cierto, es que fijaros que es remontada, chicos. Es que tenían el partido muy en contra y la han remontado. Menuda santísima barbaridad que acaba de hacer el equipo. Tengo una sonrisa porque ese vídeo estoy grabando justo después de que haya pasado todo. Y vamos a ver qué tal lo hacen en... en Bélgica, chicos y chicas. Aún queda un poquito de tiempo. De hecho, aún quedan decidirse los equipos que van a ir de otras regiones. Que yo sepa, la de... Bueno, la de América ha sido el primero, ¿no? Me parece que hoy también se decidían... Bueno, hoy no. Este fin de semana los equipos asiáticos. Donde está, por ejemplo... Bueno, asiáticos y de Oceanía. Donde está, por ejemplo, Tailu, Renegades... Son cuatro equipos y pasan dos. Y de... De América no sé cuántos eran, no recuerdo. Eran cinco y eran 16 equipos o algo así. Una auténtica barbaridad. Por eso digo que cuando hay equipos como, yo que sé, como Liquid... La cosa se te putolía. Es que se te putolía porque es que son todos muy buenos. Y por ejemplo, equipos como y Virginio, ¿no? Que te han pintado la cara en el Mirage. Porque eso fue un repaso de la hostia. Y ya la gente daba por muerto al equipo 9Z. Y que se hayan sabido reponer, chicos. Eso dice muchísimo de... ¿Cómo decirlo? De capacidad de superación. Llamarle X. Esto ha sido una puta... Es que ha sido una odisea. Un... Es que han remontado un 0-2-5. Es que me cago en 10. Es que es una puñetera barbaridad. Es como que lo intento asimilar, chicos y chicas. Y... Joder. Y encima proponiendo que esa es una cosa que me ha gustado porque hay muchas veces equipos que cuando se enfrentan a... a equipos que a priori son mejores que ellos normalmente suelen jugar en torno a lo que haga el otro equipo, ¿no? Como con un Terestrat pero no llegan a proponer ellos, ¿no? Y 9Z ha propuesto muchísimo, tío. Ha propuesto muchísimo. Y estoy ahora, por ejemplo, en mi cabeza recordando el 4K que se ha hecho Max en el Dukesox contra Pain que eso ha sido una puñetera santísima barbaridad. Qué bien, tío. Qué bien. Estamos hablando de Rush, Automatic, Stewie, Zerky y Breeze. Es que... Estamos hablando de gente que ha ido a 20 majors. Como comprenderéis este equipo ninguno de sus jugadores ha ido al major. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que lo que se sabe por cierto para la gente que me ha preguntado 100% seguro que va a haber pegatina de equipo como ha habido en el anterior major pero recordamos que en el anterior major no hubo firmas hasta que llegabas a los playoffs. ¿Qué quiere decir eso? Los 8 mejores equipos del año os recuerdo que se clasifican 24 equipos bueno, se clasifican 16 equipos mejor decirlo y luego ya hay 8 que están clasificados de los playoffs del anterior major ¿vale? Los que han estado de los playoffs del anterior major ya están automáticamente clasificados por poneros un ejemplo Navi, ¿no? que ha sido el campeón pues ellos ya están en la fase final pues ahora entre esos 16 equipos que se clasifiquen tendrán que llegar 8 luego el frente a los otros 8 del playoffs y si ahí te clasificas ya tienes las firmas que sinceramente me parece una puñetera locura y espero de corazón que ojalá tuviesen firmas los españoles por ejemplo estamos tristes porque no tuvimos la de los jugadores Movistar pero si los latinos tenéis la de los uruguayos el chileno y los argentinos pues más feliz no me podría hacer por vosotros, ¿no? porque nosotros jovencillos vivimos el sueño hace unos meses y me encantará bueno me siento súper envidia sana de que podáis vivir esos momentos y aún así hay gente que dice que no veo el conter a casa pete a casa pete lo sigo siguiendo a pesar de que como se ha dejado muchísimo más valoran una cosa no quita la otra y como digo me hace muy muy feliz y esta es la ronda del partido chicos y chicas esta es la ronda que ha hecho que 9z se clasificara a la final contra el equipo de Pain Gaming pero creo que este ha sido el partido creo que este ha sido el mapa y esto era lo más complicado de hacer yo pienso que el piqueo de mapas de Pain Gaming no ha sido el mejor de la historia no os voy a engañar y aquí la doble de DGT chicos y chicas para conseguir la victoria como lo celebran enhorabuena 9z enhorabuena latinoamérica este vídeo va por vosotros espero de corazón que hayáis disfrutado si ha sido así reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao enhorabuena latinoamérica y